¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Samuel Salcedo y sean bienvenidos a mi canal. Amigos sean bienvenidos a un nuevo video de esta semana y bueno como están viendo en pantalla pues me acabo de hacer un cambio de look. Que si no has ido a ver ese video, el proceso en donde me están pintando el cabello, me lo están decolorando. Te lo voy a dejar aquí arribita en una etiqueta y de igual manera aquí en la descripción. Y bueno como ya vieron en el título de este video hice unas compras hace aproximadamente dos meses en Wish. Y en esta ocasión quiero mostrárselas porque actualmente en este 2019 que ya vamos para 2020, mucha gente sigue pensando que los productos no llegan, que es complicado, que esto de Wish son estafas. Y pues prácticamente en este video quiero mostrarles las cositas que pedí hace aproximadamente dos meses y lo que me llegó es así como un lo que pedí versus lo que recibí. Sin nada más que decir amigos, vamos a abrir estos paquetotes que tengo aquí, miren todos los paquetes que me llegaron. Aquí tengo varias bolsas, tengo paquetes y de esta parte de acá tengo más paquetes amigos, miren. Demasiados paquetes de Wish y en esta ocasión vamos a abrirlos todos amigos. De hecho una de las cosas que me di cuenta es que dentro de estos paquetes, ese está abierto, pero dentro de estos paquetes de las bolsas grises hay más paquetes pequeños. Paquetes como este y paquetes como este, muchísimos paquetes más. Entonces son muchísimos paquetes amigos, así que si a ti te interesa ver cómo una persona abre paquetes y los muestra ante una cámara, continúa ahí, continúa viendo este video. Y bueno amigos, en alguna parte de la pantalla, yo digo que en esta parte de la pantalla va a estar apareciendo la captura de cómo se ve el producto en la página web y además también el precio que ofertaba esta página. El primer producto que pedí fue esta sudadera, color negro, que en otros países le pueden decir buzo. Bueno, vamos a abrir el paquete, está totalmente sellado y el precio también va a estar apareciendo aquí en pantalla amigos. Es un Homero Simpson acostado en una... en la marca de Nike. La calidad no se siente tan buena, se siente muy delgadito, pero para el precio considero que está bien, está perfecto amigos. El diseño también está cool, una de las cosas que me gustaban era el diseño. Por dentro no está como que muy calientito, ¿no? Si tú quieres tener algo que te cubra, pues creo que ese suete va a ser su función a la mitad porque no está tan grueso, pero tampoco está tan delgado. Espero que me quede. Está bueno, ¿eh? O sea, se siente bien, me quedó a la perfección. No se siente tan chafa. Y sí amigos, me gustó, está chido, miren. Ahí está el diseño y este vendrá siendo el primer producto que me compré de Wish. Y bueno amigos, está siendo un calor extremo, pero vamos a grabar este video pues con las cosas que nos lleguen. No importa el calor, lo que importa es estrenar las cosas que me llegaron. Aquí tengo otro paquete. Y dentro de este paquete vienen varios paquetes más. Son demasiados paquetes, creo que nos vamos a aburrir de tantos paquetes que me llegaron, la verdad. Aquí hay otro paquete y dentro de este paquete hay otras cositas. A ver, voy a abrir este paquete amigos. Y dentro de este paquete había otro paquete y otro paquetito dentro de otro paquete. La siguiente cosa que me llegó es un collarcito. Este collarcito me costó la cantidad de 19 pesos mexicanos. La mayoría de los envíos me salía de 40 pesos mexicanos a 70 pesos mexicanos. Así que gasté más o menos como 50 pesos mexicanos. Y es un collar amigos de una navajita. Me gustó, me llamó la atención porque se están poniendo de moda como este tipo de collares y este tipo de accesorios para hombre. Entonces lo vi en esta página y dije, bueno, me llamó la atención, vamos a comprarlo y vamos a ver la calidad. Pues la calidad se ve normal, o sea, se ve como un collarcito normal, un collarcito bonito. Y para el precio considero 50 pesos mexicanos, considero que está chido, que está bien. Y bueno, vamos a ponérnoslo. Y está chido amigos, se ve sencillo, se ve bonito. Y este vendría siendo el collarcito que me llegó de 50 pesitos mexicanos, vean. ¡Ah, me encanta! Lo siguiente que me llegó es algo súper chido. Estos lentes que están viendo en pantalla me costaron gratis y nada más pagué como 19 pesos de envío. Y están súper chidos amigos, son los lentecitos de Drug Life. Me llamaron la atención, aparte me salió el anuncio que eran totalmente gratis. Y dije, bueno, vamos a comprarlos. 19 pesitos, un dólar no es nada. Y bueno, la verdad se ven bastante chidos. Me los voy a poner para ver cómo se ven. Y what the fuck hermanos, se ve bastante chido, están bastante cool. Me encantaron, creo que esas son una de las mejores cosas que me llegaron en este look que pedí versus look que recibí de Wish. Y me encantaron amigos, están totalmente chidos. Tienen la función de lentes, porque o sea, yo me los pongo y se ve súper cool, o sea, no se ve mal. Se ven como unos tipos lentes normales y está súper cool eso amigos, me gustó. Está bastante chido y creo que me los voy a dejar también. A esto les pongo 10 y aparte al precio está, no se, creo que es lo mejor que pude haber comprado en toda mi fucking vida. Ya saben que si este video llega a la cantidad de 3 mil likes amigos, hacemos la segunda parte con los próximos paquetes que están por llegar amigos. Me encanta neta, es una de mis cosas más favoritas, esto de abrir paquetes y enseñárselos a todos ustedes. Miren, aquí viene esta playera amigos, la playera de la NASA, también pedí una y otro paquetito en la parte de acá. Vamos a ver esto, de hecho quería probar esto amigos, pedí una playera de la NASA. Esta también me llamó bastante la atención y vean, tiene el logotipo de la NASA. Esta tenía un precio de $138 pesos mexicanos amigos y un envío también de $100 pesos mexicanos. Así que en total fueron $238 pesos mexicanos. Quise probar también en cosas así como, esta playera la pedí en un color totalmente negro. Esta vendría siendo la playerita de la NASA. El logo como que está muy pegado, porque venía como muy empaquetado ¿no? Se mira como de esas playeras muy delgaditas, pero a pasar de eso, pues es como que no de tan mala calidad. O sea, siento que si la meto a lavar, me va a durar varios días y bueno, el logo si está un poquito arrugado. Nada más esto se arregla con una pasada de plancha. Vamos a abrir el siguiente paquete que tengo aquí. El siguiente producto que pedí amigos fue esta cadena, supuestamente de oro, que obviamente no es de oro. Que este venía en la página, decía gratis y el envío me costó $70 pesos mexicanos. Y dije, bueno, yo sabía que no iba a llegar tan de buena calidad o que el producto no era de oro. Pero me llamó la atención como que probarlo y verlo en persona para ver como se ve en persona y para ver como que la calidad del producto. O sea, es una cadena imitación de oro, obviamente se ve en el color, se ve como que un poquito opaco más o menos. Llama la atención, los diamantitos que tiene aquí se ven bastante cool, de hecho parecen hasta reales, los puros diamantitos. Y bueno, esta vendría siendo la cadena. Está buena, está buena, me la voy a dejar también. $70 pesos mexicanos, está económica, está chida y está buena. Lo siguiente que me llegó amigos fueron estos calcetas que dice Slut en la parte de arriba. Son color blancas y esta en la página decían que costaban $14 pesos mexicanos. Y el envío también me costó $14 pesos mexicanos amigos. Algo totalmente económico. Te lo recomiendo mucho que si quieren tener calcetas o calcetines que estén o que tengan diseños chidos por así decirlo. Les recomiendo mucho que se compren en Wish. $28 pesos, $1 dólar y medio más o menos en unos calcetines. Y bueno, están económicos, baratos y de buena calidad. Lo siguiente que me llegó fueron estos lentes de color amarillos. Estos de igual manera decía que eran gratis y nada más me cobraron el envío como de $30 pesos mexicanos. Y estos también están chidos, me los pongo y se ven cool, se ven llamativos. No sé qué opinan ustedes, a mí me gustaron. También puestos se ve como bastante clarito. O sea, yo veo bastante clarito, se ve como amarillo pero se mira cool, ¿no? Y el cielo también se mira chido. Enfrente de mí hay una ventana y por eso me agaché porque pues se mira el cielo y se mira muy, muy bonito. El producto era gratis así que pues me gustaron. Me llamaron la atención y por eso los compré. Esta es otra cadena amigos, muy parecida a esta porque también quise probar como que la calidad de las cadenas. Esta tenía un precio de $19 pesos mexicanos y un envío de $40 pesos mexicanos. La verdad está bastante económica, se ve bastante chafa la cadena sinceramente. Aunque sí, oye, está resistente. O sea, la calidad se ve chafa pero sí resiste amigos. Mira como de color cobre más o menos, o sea, no se ve dorado, dorado. Se mira como cobre. Pero pues para el precio yo considero que está bien, ¿no? Al final sí lo terminé rompiendo, se rompió la cadenita. Pero más que nada lo compré por esto que viene aquí amigos, que es una S y la S viene como cubierta de diamantitos que está bastante chida. Es como metal más o menos. No es ni... No sé, siente rara la calidad pero pues para el precio está bien, ¿no? Es como una imitación muy económica. Pero esto que se mira aquí se mira bien, o sea, se mira chido. Pero sí amigos, es como puro metal en sí. Más accesorios que pedí fue ese anillito. Ese sí me costó un poquito caro. 119 pesos mexicanos y un envío de 60 pesos mexicanos. De igual manera me llamó la atención. Es una serpiente. Se mira bastante chido, miren. Este es el anillito. Les voy a estar poniendo la captura de la imagen de cómo se ve en pantalla y cómo se ve en la vida real. La verdad es un anillo con un buen diseño, bastante llamativo. La verdad me gustó. Se los voy a estar mostrando también más de cerca. Está chido, está chido. Este sí también me latió. Siguiente, ¿qué pedí amigos? Fueron estas calcetas. Estas tenían un precio de 54 pesos mexicanos y un envío de 30 pesos mexicanos. Estas estaban un poquito más caras que las anteriores que les mostré. Pero esta me llamaron muchísimo más la atención por el tipo de diseño que tienen. Huele a nuevo amigos. Y bueno, son unas calcetas con unas flamas. Siento que se verían chidas con un buen outfit y con unos vans old school o con unos tenis acá como llamativos para que llame también la atención. Esta me gustaron. Están muy chidas amigos. Creo que sí me las voy a poner. Vean, están totalmente chidas. Huelen súper rico y son de muy buena calidad. Y lo siguiente que pedí... ¡Ey, genial! Ya sé qué es amigos. Son unos lentes que pedí. Los lentes últimamente que me aparecen en Wish se ven bastante curiosos. Se ven bastante llamativos. Y también es otra de las cosas por las cuales me llamaron la atención y quise probarlos. Quise probar la calidad y quise pues encargarme. De hecho encargué varios lentes. En camino todavía faltan más lentes. Y miren, esos lentes tenían un precio de 46 pesos mexicanos. Y aparte un envío de 30 pesos mexicanos. Son esos lentes de color rojo. Y esos sí están muy, muy perros amigos. Vean la calidad de estos lentes. El material se siente bueno, se siente resistente. Si se cae, siento que no se dañarían. Y wow, estos están bastante llamativos. Están bastante chidos. Estos sí los utilizaría. Neta están muy perros amigos. No, esos neta me encantaron. Sí están muy perros estos lentes amigos. La verdad. Quiero serles muy sincero. Y ya sí veo por encima de los lentes. Se mira totalmente rojo. Se mira todo rojo amigos. Pero se miran chidos. Yo los utilizaría más así. No tanto así. Porque se mira raro ¿no? Yo los utilizaría más así. Para darle como el toque al outfit ¿no? Se mira bastante chido. Vean. Me gustaron, me gustaron. Están chidos amigos. Neta están muy buenos. Y son otros lentes amigos. Les digo que pedí muchos lentes. Porque pues los diseños llamaban bastante la atención. Y estos de igual manera son unos lentes de color rojo amigos. Pero con otro tipo de diseño. Vean. Estos lentes me llamaron la atención. Por eso los pedí. Son material y calidad con muy parecido a estos. Nada más que estos se sienten más resistentes que estos. Estos se sienten más frágiles. Estos en la página aparecían como gratis. Y nada más pagué un envío de $40 pesos mexicanos amigos. Estos son los lentes que pedí. Se ven bastante llamativos. Me gustaron bastante. Y aparte esos están más económicos. Estos si los veo por aquí. Si se ven más rojos. Se mira muy 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 rojo amigos. Lo siguiente que me llegó. Fueran estas pulseritas de color negro. Estas tenían un precio de $38 pesos mexicanos en la página. Y un envío de $200 pesos mexicanos. No se me hizo algo tan caro porque pues prácticamente son dos pulseritas. Consideremos que cada pulsera me costó $100 pesos mexicanos. Y aparte quería como que ver la calidad. Estas prácticamente se miran igualitas a como se muestran en la página. Y realmente si se ven muy 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 parecidas. Se ven prácticamente iguales. Son de muy buena calidad. Me gustaron bastante. Se ven bastante chidas. Una tiene una calaverita en la parte de enfrente. Y otra tiene como una corona. Y estas también las pienso usar para darle un toque a mis próximos outfits. Lo siguiente que pedí fue esta funda de la NASA. Esta también se veía bastante llamativa. Esta tenía un precio de $73 pesos mexicanos. Y un envío de $30 pesos mexicanos. Me llamó bastante la atención porque ya ven que está de moda últimamente esto de la marca de la NASA. Y pues me lo compré. Y bueno amigos que les puedo decir. El diseño se mira bastante bueno. Se mira chido. Es de color blanco. Y siento que esta se va a ensuciar un poquito rápido. Y miren a comparación de mi otra funda. Esta es un poquito más dura amigos. No se tan flexible. Siento que es más resistente que a comparación de esta funda. Miren esta si se dobla por completo. Y esta negra pues no. La carcasa es como que más dura. Entonces también hay que notar esos aspectos. Más cositas que voy a estar abriendo. Es esta como estuchecito. Ese también me salió en producto gratis. Y lo compré porque es un estuche para guardar cables. Para guardar memorias. Para guardar así cositas como de la cámara. Y me llamó bastante la atención amigos. De hecho podemos guardar tarjetas de memoria. Podemos guardar cositas así como SDs, cables, pilas para la cámara. Entonces me llamó bastante la atención. Aparte era producto gratis. Y dije bueno vamos a matar a dos pájaros de un tiro. Compro este producto para hacer el video. Y aparte lo utilizo pues para lo que yo hago actualmente. Que es grabar y editar y todo eso. Y bueno me funciona para guardar y que no se me pierdan las memorias. Este me salió como producto gratis. Como están viendo en pantalla. Y nada más pagué un envío de 60 pesos mexicanos amigos. Bastante económico la verdad. Los cierres se sienten bien. No se sienten así como que duros. O como que muy chafas. Como que se fueran a romper muy rápido. Se sienten de muy buena calidad. Y el estuche también es de muy buena calidad amigos. Este también me gustó bastante. Y viene mi etiqueta que dice más de en China. Siguiente que me llegó es este gorrito amigos. Que es una como tipo imitación de la marca de Bailey. Este me costó 33 pesos mexicanos. Y aparte el envío me salió creo que en 40 pesos. Así que gasté aproximadamente como casi 100 pesos. Que está bien. O sea es algo barato. No algo tan caro. Ah huele súper rico amigos. Es un gorrito pues de buena calidad. Se siente bueno. Se siente chido. Tiene el logotipo de aquí de la marca de Bailey. Y es un monito. Es un monito. Y bueno me lo voy a poner para ver cómo se ve. Oh what the fuck hermano. Ahora si tengo todo el flow. Tengo todo el flow. Amigos todo está saliendo a la perfección. Todos los productos que están llegando me están gustando. Todos son de muy buena calidad. O sea son económicos. Son de buena calidad. ¿Qué más puedo pedir? Soy todo un trapero. No sé me gustó. Está bastante chido. Me gustó. Me encantó. Y para el precio considero que está muy bueno. Lo siguiente que me llegó es una cadenita de color negro. Miren. Vamos a verla. Vamos a sacarla del paquete. Esta me costó 20 pesos mexicanos. Al igual que el envío. Y se mira chida. No sé si sea de muy buena calidad. No sé si los productos te los pongas y después se despinten. Aunque eso lo puedo probar ya con el tiempo. Y bueno amigos. Esta vendría siendo la cadenita. La verdad está bastante curiosa. Bastante llamativa. Me la voy a seguir poniendo porque está bastante bonita. Y creo que le podría dar algunos toquecitos a mis próximos outfits. Y bueno me llamó mucho la atención. Está chida. Y me la voy a seguir poniendo. Está chida. Está cool. Lo siguiente que pedí fue este tarjetero. Este me costó 58 pesos mexicanos. Como están viendo en pantalla. Es un tarjetero como de metal. Que está bastante curioso. Está bastante chido. Obviamente dentro de este metalito. Metes todas sus tarjetas. Y acá abajito viene como un switch. Que si tú lo levantas. Salen las tarjetas. Y es como de metal. Miren. Me costó bastante económico. Como están viendo en pantalla. Tenía un precio de 59 pesos mexicanos. Y un envío de 40 pesos mexicanos. Entonces pues estaba económico. Y aparte necesitaba un tarjetero. Y vean. Prácticamente aquí juntas tus tarjetas. Las metes. Y ya cuando vayas a pagar. O cuando las necesites. Pum. Le picas. Y nada más sacas la pura tarjeta. Y está chido. Está muy 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 chido. Ya por último. Y para finalizar con este video amigos. Pedí este cinturón. Que también me llegó bastante rápido. No tardó nada en llegar. Casi todo. La mayoría de los productos me llegaron antes. Entonces es un punto muy bueno. Bastante bueno. Este tenía un precio de 126 pesos mexicanos. Y un envío de 150 pesos mexicanos. Así que me gasté. Como aproximadamente 300 pesos mexicanos en este cinto. Lo compré. Porque de igual manera. Lo había visto en muchos lados. Y es como una tipo tendencia. También porque lo he visto en demasiadas fotos. Y este se ve muy resistente. De hecho está súper resistente. Para el precio considero que está muy 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 bien. Ojo. Muy muy perro. Vean. Muy grueso la verdad. Y está muy bueno amigos. Creo que fue lo más caro que compré en todo el video. 300 pesos mexicanos. En un cinturoncito. Ahorita también se los voy a mostrar. Para que vean cómo se ve con un pantalón. O con algún accesorio. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad a mí me encantó hacerlo. Prácticamente esos son todos los productos que pedí de Wish. Y prácticamente también me llegaron todos. Además bueno. De los próximos que todavía faltan en llegarme. Pero eso los tengo pensado para la parte 2 de este video. De hecho si este video te gustó. Te invito a que dejes tu like. 3 mil likes. Y hacemos la segunda parte de este video. De los próximos productos que faltan en llegarme. Considero que este video quedó bastante bueno. Realmente fueron bastantes cositas que abrimos en este video. Fueron bastantes paquetes. Y bueno. Cada las personas que se estén preguntando. Que si es confiable comprar en esta página. Yo les puedo asegurar. Y les puedo prometer que todos los productos les van a llegar. Y si en dado caso algún producto no les llega. Pues ya pueden pedir su reembolso. Yo he pedido reembolsos de esta página anteriormente. En el video de hace 2 años que grabé. Pedí 2 reembolsos. Y los 2 reembolsos me los regresaron. Y aparte tiempo después. Como después de 6 meses me llegaron los productos. Entonces es una página muy confiable. Yo la he utilizado 2 años atrás. Y en este 2019 la volví a utilizar para hacer este video. Y realmente es una página muy confiable amigos. Ustedes me preguntan que si la recomiendo. Pues si amigos. Totalmente recomendada. ¿Por qué? Porque podemos encontrar productos totalmente económicos. Que en otras partes no lo pueden vender un poquito más caro. Por ejemplo los lentes. Yo si los recomiendo comprar en esta página. Calcetines también recomiendo comprar. Ropa no tanto. Porque la ropa no es de muy buena calidad. Pero accesorios y todo ese tipo de cosas. Como anillos y ese tipo de cosas. Si lo recomendaría mucho comprar. Que son accesorios que tal vez los puedes encontrar en otras partes bastante caros. Y en Wish pues bastante económicos. En el tema de los envíos amigos. ¿Cuánto tardaron estos paquetes en llegarme? Incluso quiero felicitar mucho a Wish amigos. Porque los paquetes algunos me llegaron meses antes de. Como estaba planeado. Más o menos tarda un lapso de 2 meses. Para que te llegue un paquete. Que tarda 2 meses para hacer tu pedido. Y para que te llegue a tu casa. Son 2 meses. Entonces algunos paquetes me llegaron un mes antes. Incluso semanas antes. O incluso también días antes. Entonces eso es algo muy bueno. Que he notado a comparación de hace 2 años. Con esta vez. Creo que ya se pusieron un poquito más las pilas. Vieron como que la gente compraba mucho. Y entonces como que los distribuidores. Y los envíos como que los aceleraron un poquito. Entonces a comparación de hace 2 años. A comparación de hoy. Creo que ya se pusieron un poquito más las pilas. Y los envíos llegan muchísimo más rápido. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de seguirme en mi Instagram. Que estoy apareciendo como Samuel Salcedo. Si tienen alguna duda sobre los productos que pidieron. O alguna duda sobre ese video. Les recomiendo mucho que me manden un mensaje directo por Instagram. Que yo los voy a estar respondiendo a prácticamente a todos. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Y bueno. Utilicen mi código si quieren obtener un 50 de descuento. En su primer pedido de Wish. Que va a estar aquí abajito. Apareciendo en pantalla. Y también en el comentario fijado. Mi nombre es Samuel Salcedo. Y nos vemos en un próximo video. Chao.